Bueno, no sé si va a hacer... Esto es yo... Va a cambiar la batería, los pases, esto... Esto es para grabar, ¿no? Ah, bueno... Sí... Ya... Una... Si... Todos los pases... Estos pases... Eh... Ah... Pero no suene bien... Pero también está... Correcto... Bueno, a Miguel, que está en su cámara... Que... Ha a ver... Trabajador. Que... O speaking of crack en fra... Ca... Que... ¿Cuando... Cabe... 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 Gracias por ver el video.